Cisol Salud Cisol Salud La atención es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche, siempre con la calidez, calidad y accesibilidad que el público merece. Las consultas tienen una tarifa social desde los 20 soles. Los invitamos a visitar este nuevo establecimiento en Cisol Salud Emancipación.